Con la presencia del amigo Mujica, ya todos lo conocen, poeta, traductor, ensayista y bueno, en este caso estamos reunidos por la materia Arte y Pensamiento que está planteado de tres núcleos para aquellos que tienen la posibilidad de verlos que se van a volver hoy, mañana y pasado. Nada más comentarles que, bueno, que la semana que viene estaríamos terminando el ciclo así que están también todos invitados a la línea de cierre igual están pensando en una actividad de cierre de año, más hacia el principio de diciembre así que estén atentos con la info que nosotros les podemos ya enviar un día en día así que bueno, nada, nos dejo con bien Bueno, ya lo van a hacer No voy a empezar a pensar 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 Gracias por ver el video 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 Nosotros, dando al éxito que logramos a través de la razón nos fuimos cada vez más digamos como haciéndonos haciendo de eso por empezar primero un producto después un arma y fuimos sacrificando otras facultades de nosotros en torno al para dejar lugar al logro que íbamos logrando valga la redundancia como cultura a través de la razón yo quisiera hacer yo quisiera hacer someramente como va a ser todo un poco una historia de cómo llegamos a la razón que ahora llamamos razón por naturalidad y que es simplemente una de las posibles facultades con nosotros tenemos para conocer y tengamos en cuenta que lo que llamamos realidad nunca es la realidad siempre es la costumbre entonces sospechemos de eso quedamos por desmontados María Sanbrano una filósofa no sé si es la palabra correcta quizás más correcta sea decir una pensadora de más o menos reciente había muerto hace unos 10 años vivió después por esa parte su vida en el exilio en Paiola y Siorán que era muy mala persona y raramente muy al estilo de Borges se enteraba de que el objetivo existía sobre todo si le podía hacer sombra es a la única persona que le dedica a una página elogiándola incluso siendo mujer por lo cual se granice la parte del problema y dice que es la única filósofa que no ha vendido su alma a la idea y si nosotros pensamos los españoles nunca han sido serían muy importantes en el pensamiento pero hay un en algún lugar de ahí que el tema español no es pensar a través del pensar sino a través de la literatura o a través dice que lo que tuvieron siempre fue grandes almas y si pensamos en Juan de la Cruz en Teresa en Zambrano o sea hay otra de nuevo es otra vincularidad que ha establecido con la realidad Zambrano dice en un libro que se llama Nuevo Liberalismo la vida está por encima de la razón por la que es inabarcable y a la que mueve como su instrumento para el idealista la vida espera ansia de ser las cosas sombra de las ideas para el que valora ante todo la vida la relación se invierte las ideas son las sombras inertes que nunca nos podrán dar la autenticidad de las cosas y la vida jamás podrá conocerse en su totalidad porque no es copia de ninguna estructura inteligencia es única oscura y racional en sus raíces la razón es un instrumento y las ideas sus signos que no valen por sí sino por lo que significa por las realidades ocultas a las que ayuden y si bien vamos a terminar con eso adelanto con empezar que el gran tema va a ser eso el gran tema va a ser que la racionalidad nos desvinturó de la vida en la frase maravillosa de Nietzsche a la marcha de la historia la precedió siempre la danza de la vida entonces vamos a trabajar con estos dos este gran problema ¿no? una razón que a través de su toro se va desvinculando cada vez más de la de la vida o Santrán va a decir va humillando a la vida y esta en torno a este siglo con Nietzsche todo con el vitalismo el reclamo de nuevo curiosamente a volver a vivir con esto te digo la costumbre si pensamos en hederos hederos como digamos la pulsión por ser y entonces ¿a través de qué somos? ese es el gran tema desde lo griego bueno nosotros somos a través del amor el amor sería la facultad creativa para que no sea ese punto que crea la vida ahora ese hederos fue modificándose a través de las épocas fue hederos sobre la naturaleza de los griegos hederos de lo divino del medioevo hederos de la pareja o de la mujer ausente pero pero como mujer del amor provenzal etc bueno el hederos actual no está más en las relaciones personales el hederos actual es la producción o sea ahora si uno sigue más o menos lo más moderno lo más joven digo ya los aspectos están en función del trabajo ¿no? el trabajo en función de los aspectos o sea si yo tengo que sacrificar algo se sacrifica el vínculo porque la realización o sea el hederos está en la producción ¿en la producción de qué? la producción de futuro de que siempre está algo por pasar volviendo a esto de Samprano les veo una cita solamente porque habla de eso pero sobre todo por su belleza es de Amiens Amiens era un tipo que murió en Suiza era un oficinita que nadie no decía nada y cuando él muere encuentran que tiene un diario de treinta mil páginas que nadie lo pudo editar todavía porque pero han editado o han sacado páginas y hay un páginas que dice cada cabe 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 en ti una parte para el misterio no te labres por entero con el arado del examen sino que deja en tu corazón un rinconcillo un barbecho para las semillas que traigan los vientos prepara en tu alma un lugar para el huerto del inesperado y un altar para el Dios desconocido pero yo quiero moverme en cuatro puntos primero el hombre en su realidad prístina menos para de nuevo para esta metáfora que es occidente no el hombre que estaba ante la realidad y se asombraba de que haya realidad el hombre que no daba por descontado que la naturaleza rote o sea que que haya que haya yo era por descontado quizás porque vivimos en ciudades que construimos nosotros solos pero yo estaba yendo por el campo y veía un árbol y decía el arroz que dé que la tierra sea donación la tierra misma entonces estaba el hombre griego que se asombraba ¿no? y el asombro era la capacidad la vinculación con la realidad era a través del asombro el asombro es quizás la pregunta no la respuesta el asombro es estar ante ante lo que es no volver a uno mismo para afortunarse después el hombre después el hombre ya condecar con el comienzo de la modernidad se separa de la realidad no aparece por primera vez esa división de sujeto por un lado y objeto por el otro o sea para mí como hogar ustedes van frente a mí y yo estoy frente a ustedes hay una separación para el antiguo el antiguo estaba en para decirse donde estaba frente a nosotros ese en todavía salvo algunos se psicoanalizan y ahí se ocurrió también eso todavía lo tenemos como en memoria en los sueños en los sueños nosotros no somos protagonistas nosotros nos pasa la vida en el sueño no estamos ahí decidiendo como en la vida real si no estamos metidos en una vida que se vive y de la cual se ocupan como así era la vida antes que aparezca esta esta concepción del hombre como que está separado de la vida y la tiene frente a eso lo curioso es que entonces con decar y con la modernidad ya el entorno afectivo con el cual uno se vincula a la realidad no va a ser el asombro sino va a ser la duda ¿no? aparece la desconfianza frente a la vida y si yo me confío en la vida tengo que controlarla como todo lo que le confío y la razón va a ser la forma de dominio y de control sobre la realidad o sea yo ya no estoy entregado a la danza de la vida comienzo a imponer sobre la vida mi propia realidad no a vivir la vida desde la vida el tercer paso es la aparición de la historia el hombre se separa de la naturaleza primero como sujeto y después vuelve a proyectar como una segunda naturaleza que va a ser la historia ya no es el nosotros de la vida sino el nosotros de los hombres y el cuarto paso es cuando la historia se separa ella de los hombres como nosotros nos separamos de la naturaleza después la historia se separa de los hombres y nosotros empezamos a vivir para la historia eso lo vamos a ir viendo el quinto el quinto fundacional de occidente podríamos ponerlo en la persona del áclito llamado el oscuro llamado el oscuro muy bien Nietzsche Heidegger todos los que aparecen con un con un nuevo pensar con una nueva vinculación con la realidad no es la de la razón sino la de otra vinculación restituyen el áclito el áclito cuando se organiza occidente se organiza como cualquier organización o sea el diferente lobby así decirlo unos piensan que el ser que va a ser el nombre que se ve a la totalidad es ser pero a la vez también hay algo que no es ser otros van a decir que el ser es todo algunos van a decir bueno la lógica es de ahora en adelante el camino oficialista otros van a decir no va a ser la estética o sea hay como una punciada y gana digamos lo que después va a ser la línea rectora que va a ser Aristóteles y Platón y todo lo demás va a quedar como de costado Heráclito toda esa gente va a ser lo que Zambrano llama los pensadores del suburbio los que quedan de lado digamos del discurso oficial que constituyó Occidente Heráclito es el oscuro Heráclito hace un gran planteo que es que el uno y todo es lo mismo o sea el el griego no tenía problema con la realidad la realidad era lo asombrada y la realidad y ascendía pero tenía problemas con la multiplicidad o sea la idea del uno es la idea de en torno a qué yo puedo organizar la totalidad si yo logro el nombre que nombre todo nosotros para así decirlo sería el nombre de Dios entonces yo puedo controlar el resto porque tengo sobre cuál hacer sobre el pivote sobre el cual hacer tirar en vez de pivote se llama el fundamento yo necesito saber el nombre del fundamento y sobre ese fundamento puedo identificar todo lo demás y no se hunde y Heráclito decía que no que hay fundamento pero tampoco también hay no fundamento o sea hay ser y hay no ser hay arismo o sea todo eso porque está surgiendo no porque se apoya esto va a ser el planteo de las tensiones o sea para para Heráclito digamos ese nombre por así decirlo es el Pólimos ¿no? que se traduce mal traducido por guerra él dice Podemos es el padre de todos Podemos es de polémica porque nosotros refirimos a esa palabra es la contradicción es la paradoja o sea el conflicto es lo que mueve si hay conflicto hay creación si no hay conflicto hay identidad pero claro si él plantea que el mundo es movimiento que el mundo es conflicto que el mundo tenemos que encararlo creando el mundo es devenismo es estable etcétera eso y sobre todo a nosotros aunque nos creamos muy abiertos nos da mucho miedo precisamente la burguesía que es a lo que pertenecemos y lo que triunfó la quinta esencia es que nos da seguridad es el hombre ¿no? entonces de repente aparece este hombre que plantea un mundo demasiado exigente porque hay que crearlo no hay nada estable hay un movimiento y en el conflicto hay una creación en ese conflicto está la unidad pero es la unidad de los luchadores ¿no? cuando dos luchas la imagen es de los luchadores mientras luchan la lucha libre la lucha están abrazados entonces la unión es la unión de opuestos pero que nunca se sintetizan que va a ser lo que gana el juez ¿no? para ver tesis antítesis y síntesis no, este es un pensamiento trágico y trágico en el sentido real de la palabra quiere decir sin solución o sea siempre es así la vida va a ser un conflicto o sea la vida es crisis crisis en el sentido de la palabra ¿no? del crisón se ponía en el fuego el material en el crisón y se separaba la gana de lo real ¿no? entonces la vida es ese conflicto bueno esa era una de las posibilidades entonces el uno no era un uno sino era una unidad ¿no? en el sentido que la unidad es la de alguna forma el conglomerado o podríamos decir la como una galaxia de unidades de unidades de varias unidades que configura una figura no una identidad dividida todas entonces estamos en un politeísmo para decirlo hay dioses y no un dios que favosita a todo lo demás es un orden sin taxis taxis es orden ¿no? es un mundo por lo tanto que es muy difícil de ordenar porque de nuevo no hay un principio rector eh eh a nosotros nosotros estamos viviendo en un mundo donde ya no hay un principio rector pero todavía estamos con la ilusión de que se va a solucionar todavía pensamos que es un periodo de crisis y en realidad desde el momento que ya sea el gran cambio que ha habido desde los ricos hasta nosotros es a las setenta años por ahí o a las de mil novecientos por ahí que se rompe el parámetro de uno ya descubrimos que no había nada más que una historia que no había nada más que una cultura que no había nada más que una personalidad en nosotros sino que somos un conjunto de voces que no éramos antes pero que había que reducir a un único discurso ahora sabemos de que nosotros somos común ir prestando atención a las tantas voces que somos pero eh en ese momento se trata del cómo lograr cómo logran los griegos eh lo que Nietzsche llamaría un mito de consolación o sea cómo se tranquiliza al hombre común que eh se siente ante esta mala tarea de la vida que a nosotros nosotros por eso se lo soluciona el consumo ahora eh no es el bromo o sea nosotros nos damos cuenta pero a nosotros nos tranquiliza el pensar que la ciencia va a resolver una cosa o que va a aparecer un aparato o que viene yoga nuevo o sea nosotros que ya el consumo mismo tiene sus mitos de consolación ¿no? entonces nosotros no nos sentimos tan enfrentados a la crisis nuestra única crisis es cómo acceder o no acceder a esos mitos de consolación ¿no? a eso que nos vuelve a tranquilizar si piensan todos los movimientos sociales ya hay etcétera etcétera no más que nada en una sola etcétera a diferencia de hace 50 años donde todos los movimientos eran para destruir el sistema nuestros movimientos que son los de las juventudes para pertenecer al sistema y las protestas es porque no dejan entrar adentro del sistema y se sienten impulsados ¿no? entonces el ámbito presenta la discordia ¿no? entonces dice bueno, ¿qué es entonces la imagen central? que después es lo que se llamaría el fundamento de uno y él plantea un fuego el fuego el fuego es lo constantemente cambiante y que sin embargo es siempre lo mismo y el fuego es fuego a través de consumirse a sí mismo y en esa muerte es decir extrae herida para sí ¿no? entonces aparece este fuego esta gran bola de fuego entonces para el ámbito queda solamente este este conflicto que entre los griegos se va a llamar el enigma ¿no? un enigma para nosotros es un juego que hay que desentrar el enigma era lo que uno iba ante los dioses o ante las titonistas o ante la silila para que le diga el enigma de enigma y lo que el enigma era la vida de uno que llevaba con el conflicto y la silila o el dios o quien sea le decía a uno qué hacer pero como dice Heráclito el señor de los oráculos no dice sí o no hace señas recuerda retomar el ámbito que somos una seña en la vida nosotros de nuevo va a ganar la línea de las respuestas pero acá está la línea de que la vida entera es una antigüedad y la vida entera es este conflicto por resolver una antigüedad que solamente se resuelve viviendo el conflicto entonces el equilibrio el único equilibrio que plantea Heráclito es la lucha misma mientras hay lucha hay vida y veo una receta nomás para hacer lo más prometido la armonía de tensiones no implica armonizar lo discordante ya que son las tensiones las que son armónicas se trata de no polarizarse ni reprimirlas ya que tanto lo idéntico como lo diverso constituye la realidad de la existencia el alma de la conciliación es el combate el agón los elementos en continua e inevitable transformación del uno en otro que significa identidad recíproca en la lucha que los enfrenta en la lucha que los entrelaza reuniéndolos y manteniéndolos en movimiento en la unidad en esta unidad lúdica se realiza la armonía la armoniosa reunión lo propio de cada uno en esta íntima pertenencia de los luchadores el mundo y la tierra en su pueblo recíproco logran la mutua desocuntación o sea en esta lucha y en los opuestos cada opuesto le da al otro lo propio del otro es el blanco el que da el negro que sea negro entonces hay una coapropiación o sea el otro que aparece como enemigo por así decirlo me da la identidad a mí de enemigo yo yo también entonces en esta lucha cada uno se da al otro el rol que el otro no tendría así es lo que habla de la desocuntación lo que uno es gracias a lo que el otro suscita este esta esta opción de alguna forma por incluir la multiplicidad de la unidad por la polifonía en la unigosidad eh o sea el matiz toda la riqueza la no conclusión eh la pregunta que no descansa en la respuesta sino que se configura abriéndose todo eso es lo que va a perder lo que va a ir perdiendo terreno ¿no? cuando aparezca Aristóteles sobre todo con con Platón y contribuyen en un sistema de alguna forma mucho más seguro o sea ¿quién no quiere cuando va al médico que el médico le diga el nombre de lo que le pasa? ¿no? si el médico le dice bueno mucho no sabemos nosotros eh que eso sería lo que dice un buen médico como dicen estos amigos lo dicen amigos no es mí porque no quiero pero me dicen que la medicina no sabe que lo que puede hacer es calmar mayormente que nosotros necesitamos el nombre porque el nombre que hace cierre el conflicto sabemos ya tenemos el nombre y entonces tenemos que estamos manejando eso que tiene nombre bueno eso va a ser lo que los los sucesores de Heráclito van a ser van a poner un nombre clarísimo al fundamento lo que es es y no se jode es punto digamos ¿no? Aristóteles ¿qué va a hacer? Aristóteles va a crear las que llaman las categorías bueno el mundo es caótico pero podríamos tener un discurso con nombre para cada cosa podríamos agrupar en grupos cada grupo en su cajón y de alguna forma entonces vamos sabiendo todo lo que pasa donde ir poniéndolo entonces ya no hay composición y conflicto sino que hay lasis hay orden ¿no? el orden es una palabra muy codiciada por el instinto humano o sea es el descanso del orden pasa que es un descanso que se paga caro pero es un descanso Aristóteles crea la lógica la lógica va a ser el gran inverso de occidente o sea otros países donde por ejemplo no tienen filosofía no tienen categoría de ser etc. tiene sistemas de sabiduría intuitivos etc. ¿no? Aristóteles va a crear la lógica la lógica va a ser el gran arma de occidente o sea occidente es lo que es y occidente es maravilloso cuando no conoces otras culturas lo que pasa es que hace agua porque en mi lugar es porque solamente se encaminó por el camino de el logro ¿no? digo los agujeros de nuestro sistema es que no hay sentido hay no hay todas esas cosas que no son cosas pero en general cosas por así decirlo y cosas como la medicina que no es poco cosas como una educación que el resto del mundo que no tiene todo eso está pero a la vez la lógica es nuestra gran arma entonces hay que pensar cómo trabaja la lógica para empezar es lógico que si hay un pizarrón tenga que ver quizás en el pasito en el pasito en el pasito es muy bien se traduciona el conflicto en el pasito hay igual en realidad todo occidente es esto esto es lo que se llama identidad y nosotros todo el mundo humano es lograr saber cuál es la identidad la identidad es el nombre es el fundamento es lo que es y la identidad es muy lógica no puedo usar otra palabra A es igual A cada cosa es lo que es y no es otra cosa para la metáfora cada cosa es lo que es y es otra cosa o sea no es un pájaro puede ser es un pájaro pero a la vez también es el vuelo el vuelo es el canto etc. etc. hay todas otras formas de entender la realidad pero nosotros hemos optado por el sistema de identidad esto es el principio de identidad es el único que vale todo lo demás es lo que demuestra que este vale ¿no? A es igual a y si es igual a no puede ser igual a D o sea es el principio de no contradicción la lógica tiene cuatro principios o sea A igual A no se puede contradecir este es el de identidad el tercero es A o es A o no es A no puede ser otra cosa es el tercero excluido si hay otra cosa esa otra cosa no es y después de estar con Leibniz el principio de razón suficiente todo tiene que tener una razón de ser ahora ¿qué pasa? ¿qué estoy diciendo en verdad con esto que están hablando? yo les digo lo único que es real es lo que es igual a mí si no es igual a mí me contradicen y si me contradicen lo eliminan digo este es el colonialismo lo que no es igual a mí no era lo tengo que negar sea la cultura del otro sea el arte que nos puede entrar dentro de la lógica sea la vertical azul del misticismo sea lo que sea nosotros no nos damos cuenta que nosotros trabajamos así para que algo sea real yo tengo que explicar pagar el precio de esto del principio de razón suficiente yo tengo que tener una razón de ser para explicar algo yo no puedo ir y decirle a alguien algo que no sea lógico yo tengo o sea el único que es pago por así decirlo en occidente es el principio de identidad yo soy todo lo real es lo que es igual a mí o a mi grupo o a mi familia o a lo que sea si no lo encierra en un manicomio como lo demuestra Foucault finalmente y si no lo logró el todo vacío digo porque tiene que ser excluido lo que no lo que no termina si es igual a mí tiene que ser eliminado o sea eso eso está bien pero para la fabricación por así decirlo pero nosotros hemos hecho eso nuestra cultura de algún modo sino mientras nosotros nos salgamos del principio de identidad vamos a seguir en un yo diría en la carrera armamentista ¿no? digo precisamente lo que estamos buscando cuatro digamos desde el principio del siglo es una lo que Husserl llamaba una razón ampliada lo que Sandrán le llama la razón poética lo que Jairl le llamaba el otro pensar o la realidad del pensamiento se empieza a plantear cómo podemos abrir la identidad para que entre la diferencia o sea el problema del ánimo cómo yo puedo entender lo que no entra solamente en el principio de identidad cómo puedo entender al diferente cómo el extranjero no puede ser extranjero y yo no le tengo que obligar a que hable un idioma para sojarlo ¿no? ese es el gran planteo Aristóteles entonces lo que elimina en primer lugar es la contradicción o sea no hay más contradicción y si hay contradicción es que pertenece a otro mundo después del principio de razón suficiente lo pone Laitis en el siglo XVIII y dice que todo tiene una razón de ser el principio de reacción es la verdad y hay que dar razón de ser a la cosa si no uno es como empieza ya en esa época un loco o sea alguien que separado es el tercero es fluido ya fuera no eliminado aunque sí se eliminaba gente por el tercer diferente pero de alguna forma es fluido precisamente Heidegger va a ser del principio de razón suficiente la gran detáfora del destino del occidente y lo va a contraponar con Silenius que es un poeta que dice la famosa frase la rosa sin por qué entonces se plantea y si no habría una razón de ser razón en el sentido de esa razón y si la vida fuese como decía Heráclito un juego y un juego es aquello que tiene sentido en la evidencia y no en el resultado porque para nosotros en la lógica lo que vale es el resultado nunca el camino por así decirlo digo lo que vale es lo que se resume en un silocismo de la contradicción se resuelve en un término lógico entonces aparece todo eso en la primera metáfora del occidente que no va a triunfar que es la del ágito dice que en el medio del mundo hay un niño que juega ¿no? aparece como y si o decirlo por llamar la palabra más conocida y si Dios no necesariamente fuera lógico si todo esto fuese una gratuidad un juego y jugando y no habría por así decirlo no habría que pagar la vida bastaría con vivirla ¿no? aparece este planteo que hasta entonces había estado y va a estar en manos de alguna forma de la estética la estética es la que se plantea que una obra de arte es un fin en sí misma no se justifica ni por la anterior ni la posterior cada obra de arte instaude su propio valor y sus propias reglas para ser comprendidas y podría ser que también la existencia es eso que no está sujeta a una razón de ser que tenga que recibir razones sino a un juego a una gratuidad eso para nada con el principio de razón suficiente el aire que se va a plantear es decir ¿por qué no nos entendemos los hombres? y porque las palabras ya no son tan lógicas ¿quién? antes entonces calculemos ¿no? aparece la idea de la matemática con un lenguaje mucho más apropiado porque es el lenguaje con una economía de identidad ¿no? y lo más es la que no se puede llevar a la práctica pero la idea de tener como modelo este modelo ¿no? digo las palabras tienen que ser lo que de alguna forma cada vez nos acercamos más tienen que ser códigos o sea ¿se acuerdan la novela se acuerdan la novela 1984? todos los años se edita un diccionario nuevo ¿no? es el new language que se llama y todos los años van sacando palabras ¿y qué sacan? sacan los adjetivos porque si no hay adjetivos una o sea la computadora es computadora lo antiguo es mala y si no hay adjetivos ni buena ni mala yo no la cambio ¿no? entonces aparece por así decirlo llevamos así al populismo sin adjetivos no hay revolución porque no hay la posibilidad de imaginar una crítica o una disidencia por lo que ya es entonces plantear vivimos dice vivimos en el mejor de los puntos posible calculemos y que todo esté como esté o sea el principio de identidad en realidad ya se está planteando acá el problema de la vida que es lo inabarcable como es el primer texto que le dice Andrano y la idea de una vida controlada ¿no? habría como una actitud que es la vida desde la vida y esto la lógica la matemática etc. es sobre la vida desde el hombre se plantea un proyecto a la vida ¿no? que ahora medio lo tenemos claro que hemos descubierto el planeta pero todavía antes de la crisis de que empieza que ya nos falta hasta el agua no había esa conciencia y precisamente la modernidad es la idea de que el hombre ha descubierto los mecanismos de la realidad y tiene derechos sobre esa realidad o sea muerto y lo tenemos a la madre entonces aparece la tierra reducida a producción en el medio de eso del principio pues entre el áclito y el triunfo de la lógica por eso hay un extraño personaje que es Anaximandro y que plantea algo que ahora se retoma que es el áclito pero quiere decir límite borde ¿no? y él plantea que el fundamento el centro del mundo el penumbro y de todo etc. etc. es un acontecimiento acontecimiento es aquello que no lo causamos nosotros ni sabemos quién lo causa que simplemente acontece pasa ¿no? ¿cómo? de alguna forma la vida de cada uno es una aparición la vida de cada uno si nosotros no tendríamos esa mentalidad que nacimos por mi abuelo mi abuelo mi madre me ha decidido de repente teníamos que tomar conciencia o sea que yo no estaba y de repente aparecí me recibí a mí mismo sin estar ¿no? eso es un acontecimiento yo no lo causé yo no estaba y de repente fui ¿no? entonces aparece esta idea de que la existencia es un acontecimiento que no responde a ninguna ley y no responde a ningún límite ¿no? eso después con el áclito el áclito y el áclito de Maximandro van a ser los dos grandes metáforas con la cual se va a empezar a pensar de nuevo como digo cuando aparece el vitalismo como reclamo de una vuelta a la vida de una vuelta a lo que se ha dicho a la danza de la vida y no a la marcha de la historia entonces en realidad lo que un país como un modelo o sea cuando se arma occidente hay dos problemas básicos ¿no? como decía del ser todo es ser o nada o el ser incluye nada o nada podría ser que y lo en la metáfora del oriente que todo es una nada con la ilusión de quizás algo occidente tiene se desarrolla como horror al vacío o sea el plan de occidente es terminar cubriendo la totalidad de lo real con la identidad de la razón o sea lo nuestro es el dominio y el pastor es el problema del vacío que el vacío no lo puedo controlar solamente puedo controlar aquello que es asible entonces todo lo que es vacío todo lo que es angustia todo lo que es reclamo todo lo que es espacio o hueco a nosotros nos angustia ¿en por qué? porque experimentó el vacío como un horror porque era lo que contradecía precisamente al modelo del dominio el vacío es lo que se opone al dominio por otro lado para los griegos el vacío era el océano que rodeaba a la pequeñez de Grecia y luego que venían los enemigos entonces el plan era que la razón termine dominando la totalidad de lo real y por lo tanto el dominio del hombre sobre todo lo que no era él sobre A sobre todo lo que no era A y la idea entonces era que uno se está moviendo hacia eso hacia el momento en el que no haya más nada por conquistar que era el momento de finalmente tener la identidad por eso la imagen de la perfección griega es el círculo lo que ya está cerrado sobre sí mismo no lo que se abre o lo que tensiona sino digamos lo ya cerrado lo ya terminado de categorizar eso se llamaba la entelepía ¿no? enteros es fin y era la idea de que había un fin al cual había que llegar eso va a plantear el germen de lo que entendemos después de la modernidad con historia o sea el hecho de que hay que ir sacrificando el instante para el logro final ¿no? después cada sistema va a poner en el final una promesa diferente ¿no? la igualdad la libertad el manque del consumo lo que sea pero siempre hay que ir sacrificando el nombre del horizonte todo digamos el camino o sea la metáfora del camino tan querida para el occidente versus Heráclito Anaximandro etcétera que la metáfora es más bien bueno la Heráclito el fuego y también la fuente o sea aquello que surge y acontece no aquello que hay que atravesar y que recién al final para estar la consumación para el griego el movimiento es del perfecto o sea si el movimiento es el paso del no ser a lo que empieza a ser que es el movimiento del deseo pero lo perfecto es cuando ya algo coincide consigo mismo o sea cuando logro una identidad y hay que se imagine Aristóteles a Dios como el motor inmóvil ¿no? digo aquello que ya no necesita moverse porque es perfecto ¿no? digo entonces ahí se está negando la temporalidad la multiplicidad o sea todo aquello que es unir siendo en vez de ser como hijo el que nos constituye aquello que somos ahora ¿no? digo el que da de alguna forma palabra al modelo humano que somos que va a ser Descartes en realidad en realidad con Descartes se consuma el deseo este que decimos de la idea de la razón de vivir de espalas a la realidad Descartes va a plantearse que quiere un fundamento bueno si hubo muchos fundamentos ¿no? hubo la Cristo hubo Aristóteles esto y lo otro pero él quiere de nuevo un fundamento firme dice hay que llegar a una tabla rasa hay que llegar empecemos de nuevo del punto cero para poder tener algo seguro en lo cual basarnos ahí dice pero ¿qué es seguro? si yo crees eso al principio que aparece la duda dice seguro no es lo que ven mis sentidos porque los sentidos engañan yo puedo ver algo que está lejos y en realidad está cerca si lo miro de una forma es de si lo miro de un ángulo es así si lo miro del otro entonces voy a negar los sentidos o sea la verdad no me puede aparecer por los sentidos o sea por mi cuerpo bueno me puede llegar por las ideas y no pero por las ideas no puedo equivocar etcétera etcétera va negando todo entonces el primero dice bueno ¿qué es la única certeza que tengo? y es que dudo y aparece lo que se va a llamar la duda metódica ¿no? entonces ¿cuál es el problema? el problema es que dice bueno ¿y por qué dudo? y estoy pensando y pensando dudo entonces lo único real el nuevo nombre para todo es porque pienso soy ¿no? hasta ese entonces toda la historia va a ser porque soy pienso ahora aparece porque pienso soy entonces el hombre el que instaura el ser no el ser el que instaura el hombre es la gran bisagra en la historia del occidente y aparece además esta idea bueno si yo no soy los sentidos que es mi comunicación de ser afectado por la realidad etcétera etcétera entonces yo soy independiente de todo eso soy solamente mi pensamiento y aparece entonces él dice bueno entonces que hay una hay lo que es llamada la red extensa hay toda una realidad del entorno mínimo lo que se extiende y hay otra realidad que soy yo y aparece esta gran ticotomía que no existía hasta entonces entre un sujeto y un objeto o sea de repente el hombre se vuelve una centralita desde la cual ve la realidad piensen que hasta el siglo XVI el hombre no veía la perspectiva por ejemplo es muy interesante eso en el siglo XVI aparece el punto del mundo el punto del mundo y la perspectiva ¿por qué? porque el hombre se separaba de repente en vez de estar en un mundo digamos de sí patria cualquiera de repente el hombre se vuelve que es el origen de la mirada entonces va gestándose esta separación del hombre del mundo o sea del hombre de la naturaleza en realidad hasta quedar encerrado a sí mismo como digo de espadas al mundo y sobre todo una persona sin cuerpo porque el cuerpo va a ser como en toda tradición de alguna forma occidente lo que cambia o sea occidente nunca tuvo cuerpo nosotros nunca tuvimos cuerpo les puedo asegurar siempre tuvimos una idea del cuerpo ¿no? tan idealizado en los griegos anorexico en nosotros los vigorosos en el héroe medieval siempre hemos subsumido el cuerpo a la idea cosa que Nietzsche va a reclamar un cuerpo que piense del cual la idea no es más que digamos el surgimiento de la experiencia corpórea de su encuentro con la realidad bueno eso va a ser otro de los reclamos de esta historia de nosotros encautados en una razón dice Descartes cuando se plantea el método cerraré ahora los ojos me taparé los oídos suspenderé mis sentidos hasta borraré de mi pensamiento toda imagen de las cosas corpóreas o al menos como eso es casi imposible las refutaré vanas y falsas de este modo en coloquio solo contigo y examinando mis adentros procuraré ir conociéndome mejor y hacerme más familiar a mi propia forma entonces la relación con la verdad es una mente aislada o sea va a ser lo que después llamamos la conciencia aislada del mundo interior aislada del cuerpo de la sensibilidad Descartes opera entonces esta este cortán por así decirlo el cortón umbilical de nosotros con la naturaleza e incluso con el mucho en realidad lo que Descartes descubre es la soledad del hombre Descartes es el hombre que aislándose de todo es como se reconoce a sí mismo aislándose incluso de su propia historia y de su propio cuerpo separó los sentidos de la inteligencia entonces la inteligencia ya no es el contacto con la realidad y la representación de ese contacto mental sino simplemente lo mental cuando venga ya después Kant va a decir que en realidad nosotros no conocemos la realidad el hombre está absolutamente en su mente y lo que hace es construir a través de los sentidos un imaginario de la realidad pero la realidad en sí es absolutamente desconocida para el hombre o sea el hombre va a quedar totalmente agilado dentro de su mente ¿qué pasó? ¿qué pasó? ahora cuando yo me descargo del peso de mi cuerpo del peso de la realidad etcétera mi inteligencia es más libre que nunca y corre más a prisa porque no tiene nada que cargar entonces por un lado se enriquece la inteligencia pero por otro lado es una inteligencia descontextualizada y una inteligencia que ve el mundo como aquello sobre lo que tengo que lanzarme para sustituirlo a mi identidad que ahora es el hecho de que yo piense y como dijerse el que va a dar terminación por así decirlo a éxito que venimos viendo va a ser Kant y le dio un pasaje muy interesante de Kant está diciendo un poco las categorías como funciona la cabeza etcétera y explica todo y dice acabamos ahora no solo de recorrer el campo del entendimiento puro y de considerar atentamente cada una de sus partes sino también de señalar su medida y de señalar a cada cosa supuesto dentro del mismo ¿no? está hablando de lo que es el hombre ciertamente todo tiene un orden él ya nos dijo en qué lugar va a cada cosa etcétera pero este campo eso que acaba de escribir dice es una isla y ha sido encerrado por la naturaleza misma dentro de infinites imputables es el campo del campo de la verdad palabras así rodeado de un amplio y turbulento océano lugar propio lugar del del monstruo marino el Leviatán lugar propio de ilusión donde muchos bancos de niebla y muchos bloques de hierro a punto de derretirse ofrecen el engaño de nuevas tierras y al mismo tiempo que seducen al marino con varias esperanzas de descubrimientos fantásticos aquí y allí le comprometen en una loca aventura de la que no puede retroceder jamás ni puede jamás llevar a feliz termino o sea Kant tiene clarísimo de que la cabeza no más una isla y estamos encerrados ahí él lo dice pero dice bueno hay otras cosas está el misterio está podríamos decir la estética está la religión está la nada etcétera pero eso es muy peligroso muchos marinos fueron y se perdieron ¿no? piensen que marino en vez de marino la palabra práctica para marino es experiencia es el que estaba expuesto el que estaba en el peligro entonces y experiencia es exponerse existencia o sea la vida es estar es estar afuera en el en ese acontecimiento entonces dice bueno hay una afuera pero la afuera es muy peligroso mejor nos quedamos en la isla donde cada cosa tiene su lugar y ahí va a salir Robinson Crusoe el tipo que va organiza todo de nuevo tiene la Biblia cita la Biblia del Brasilismo ordena todo es el burgués nuevo que sin salir tiene un esclavo además termina organizando su vida dentro de esa isla y para un toque de fresco cuando aparezca Nietzsche va a tomar todos los temas de Kant y va a decir por ejemplo lo que importa es una nueva justicia una nueva consigna nuevos filósofos también la tierra moral es redonda también las antípodas tienen el derecho a existir hay todavía un mundo por descubrir y más que uno ha llegado la hora filósofos le demos anclas y lancemos al mar finalmente se nos aparece el horizonte otra vez libre por el hecho mismo de que no está claro y por fin explícito a nuestro barco zarpar de nuevo rumbo hacia cualquier peligro la mar nuestra mar se nos presenta otra vez abierta tal vez no hubo nunca un un mar tan abierto vamos a según el orden acá que me dejo en esta seña que vamos a poner un break un descanso y después seguimos un descanso un descanso que nos ha quedado un descanso que nos ha quedado que nos ha quedado en esta seña por la parte de la que nos ha quedado en esta seña también con la gente en esta seña Gracias. 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 Con palabras de Zambrano. Zambrano piensa que esta carga del individuo o del sujeto, tendría que ser técnicamente hablando, al cual hay una forma de escribe o condena de carga, de cada uno como una centralita separada de todo, es una carga demasiado pesada. Entonces, el hombre busca dónde volcar eso y ahí va a aparecer la historia. La historia no es un concepto nuevo, es horroricosamente, es la historia de la salvación, etc. Pero que la historia ocupe el lugar del individuo, eso es lo nuevo. Y eso empieza con Hegel. Incluso otras culturas no tienen ese concepto de historia. Y dice Zambrano, después de Hegel, ya no es en cada uno por entero, sino en el interior de algo hecho entre todos. Ahí estaba ahora la verdad, la historia. No era cada uno ese cada uno que el cristianismo había revelado como sede de la verdad, sino el hombre en su historia, y aún más que el hombre, lo humano. Y así, vino a surgir esta divinidad extraña, humana y divina a la vez. La historia divina, por serlo todo, espíritu absoluto, mas hecha al fin, por el hombre con sus acciones y padecimientos. La interioridad se había transferido a la historia, y el hombre individuo se había hecho exterior a sí mismo. Su dignidad, fundada en la verdad que lo habitaba, quedaba ahora transferida a esa semileidad, la historia. Deidad entera como depositaria del espíritu absoluto. Deidad a medias, porque como los dioses paganos estaba creada, continuada por el hombre. Todo Dios creado por el hombre está hecho a su barro, un barro eterno, pero lleva igualmente la marca del alfarero, la humana nostalgia de transparencia. Entusiasmo también por exteriorizarse, por soltar la carga de la intimidad y hacerse exterior a sí mismo. Mientras la historia se interiorizaba, adquiría intimidad al ser expresión del espíritu. Se volvía un adentro donde lo realizaba. El individuo se exteriorizaba. Llevado por el entusiasmo de sentirse partícipe de un dios en devenir, en una divinidad que se está haciendo, tan entusiasmo dice que el suceso que lo desvierta es de índole religiosa. Y este entusiasmo no quedó abolido en las réplicas antifeguerianas, excepto Senkierkega, como una onda que fue ganando en amplitud hasta llegar al mismo corazón de la masa anónima. Se trata de una nueva religión sin dios, de la religión de lo humano. Y lo humano ha sentido a ocupar el puesto de lo divino. Al abolirse lo divino como tal, es decir, como trascendente al hombre, el hombre vino a ocupar su sede vacante. En adelante, y sólo habrá adelante, es el futuro el término en el cual el pensamiento situará esa otra vida abandonada, esa vida divina que la esperanza humana encuentra irrenunciable. y así, no hace sino transferirle en realidad cuando cree haberla anulado. El futuro es el lugar hacia el cual se ha vivido a partir del momento en que Kant encontró la fórmula más adecuada a la situación del hombre morano. Y te voy a leer un barco de Mario Caccea, Massimo Caccea, un filósofo italiano muy relevante, y que trata mucho el tema de la historia, sobre todo la historia europea y la crisis de la historia europea. Y además de filósofo, escritor y un hombre muy valioso, fue por muchos años el alcalde de Venecia. Esas mezclas que los italianos son tan pragmáticos, sobre todo a la izquierda en las convenciones. María Zambrano funda precisamente sobre este carácter de Europa la idea del posible contragolte. No se trata en absoluto de un discurso sobre el futuro de Europa. Este tipo de discursos pertenece plenamente a la razón histórica de la modernidad. Del mismo modo, a su esencia pertenece el enculturamiento, la insistente invitación a sacrificar para el futuro, a sacrificar cada instante en aras de la producción del futuro. Desde este punto de vista, la filosofía de la praxis es la filosofía de la modernidad. La verdad consiste en las formas de praxis capaces de producir futuro. El lugar del hombre es su praxis. El logo se expresa, se traduce en acción. En realidad, el planteo de la historia es el planteo de que en un lugar determinado, que el tiempo tiene sentido. Pero el sentido no está en el presente, sino está en el fundamento del futuro. La gran, digamos, rebelión o la gran protesta contra eso, que empieza con Nietzsche, contra lo que se llama el historicismo, es lo que de alguna forma apareció, que es el sacrificio mostrante del presente en aras de un futuro. Y sobre todo nosotros, como personajes contemporáneos, donde el futuro es tan absorbente que, de alguna forma, el futuro, obviamente, es lo que no se vive, pero es en torno a lo que no se vive que estamos viviendo. Además, como consumimos a tal velocidad, la modernidad es otra cosa que velocidad, ese ansia del futuro, tampoco tenemos presente, porque las cosas que vamos logrando, digamos, que logramos y que antes estaban en el futuro, pasan a nuestro pasado con tal velocidad que nunca estuvieron presentes en nuestro presente. Entonces, de alguna forma estamos consumiendo algo que nunca llega y que cuando llega tampoco lo tenemos, porque a la velocidad y a la cantidad que estamos recibiendo, no podemos nunca habitarlos. Y traigo el tema del habitar porque va a ser el gran planteo de este otro pensamiento, de esta otra razón. Pero cuando hablamos de habitar, estamos hablando de espacio. Y cuando hablamos de modernidad, estamos hablando del tiempo. La modernidad es el descubrir, es una nueva experiencia con la temporalidad. Esa es la quinta esencia. Y por otro lado, digamos, hasta el renacimiento prácticamente, el tiempo no existía. El tiempo era simplemente... O sea, piensen que el tiempo estaba marcado por el espacio. Era la sombra del sol sobre un espacio o el reloj primero era el lugar que las manijas ocupaban dentro del espacio. Después va a aparecer el tiempo digital, que es el tiempo, digamos, independizado del espacio. Como nosotros vivimos un tiempo que ya no dice relación al arraigo, sino, como decía Nietzsche, estamos arrojados en un tiempo que no sabemos hacia dónde va, pero en el cual cada vez hacemos menos diez, por decirlo. Entonces, la idea de alguna forma de recuperar el arraigo, como también una pertenencia del hombre. O sea, el hombre es hada, pero también es barista. O sea, hasta el renacimiento, como decía, era el ser y sus leyes. En el renacimiento se descubre el devenir. O sea, el ser no es lo que es y la vida es perfeccionarlo, sino el ser es movimiento también. Se descubre la energía, se descubre la conquista de continentes, empieza como la extensión. El tiempo empieza a extenderse, el espacio a extenderse, como en nuestras vidas, hasta un momento como en nuestra vida donde de alguna forma ya no hacemos bien. Entonces, ya no está ese habitar lo que hacemos, si no es el propio hacerlo, que decía Cachar y la praxis. Si piensan en otro libro que todos dijeron, el Fausto de Goethe, cuando Fausto, que es el gran libro de la modernidad, Fausto está sentado en su gabinete y está traduciendo la Biblia. Entonces, traduce el versículo que dice, en principio era la palabra, la palabra, el logos, el sentido. Todo eso que significó, para la cultura clásica nuestra, el hecho de poder mostrar, el poder decir. Y el poder decir era la intesencia de esta cultura. Y Fausto, la traducción dice, no, pero los logos, ya no quiere decir nada con nosotros. ¿Cómo puedo traducir? Entonces, se traduce en el principio era la acción. Entonces, aparece el hombre moderno, que ya no es el hombre del libro, sino el hombre de la praxis, del acto. Y todo el mateo del Fausto, que va a ser el espíritu faustico europeo, es nuevo conquistar la totalidad. Fausto sueña con que va a ir a la torre, va a ir a todo el mundo y va a decir, el mundo es mío. Y está la tisura de un matrimonio que no le quiere vender el carranito. Y es el hecho de la diferencia, no hay nunca la posibilidad de la identidad. Y aparece el demonio y dice, si vos querés, yo me cargo de eso. Y dice, bueno, yo no quiero saber. Y aparece, por primera vez en la literatura, el crimen moderno, que es el dejar hacer a otro. El político no dice, pero calla y vele. No, aparece mucho la modernidad, pero la modernidad es el acto. O sea, nosotros no le preguntamos al otro quién son, le preguntamos qué hacés. Y el saber también ahora es un, como es la escuela del tránsito, llamada una razón operativa. Es la que incide y opera. Ahí los re están leyendo un experimento que agarran los 50 pibitos de países no ilustrados, que son más cercanos a la Tierra. Y demuestran algo que no conocen y los 50 pibitos dicen, ¿qué es? Agarran los 50 pibitos ilustrados, demuestran lo mismo, y los 50 pibes dicen, ¿para qué es? O sea, todo se abre una instrumentalidad. Todo es para algo, ¿no? Contra esto que veníamos diciendo, como lo opuesto, que sería esa especie de juego de gratuidad, donde las cosas son, ¿no? En vez acá son las cosas son, pero para ser otras. Todo hay una concatenación de que todo se justifica por lo que está por venir o por lo cual va a ser usado. Incluso, somos sinceros, las relaciones personales, cada vez más son en función de lo que el otro me puede portar, sin ser el descarado para que lo pueda usar, pero de alguna forma ya es tácico de que el otro está para algo, para mí. No está porque el otro es el otro, ¿no? Bueno, mi idea es dejar el último tiempo de la última obra, los últimos tiempos que queden para dialogar, porque lo que me interesa es que mastiquemos lo que ustedes escucharon. Así lo dijieron. En realidad lo más rico es lo que se suscita, como lo más creativo es lo que se suscita, ¿no? Y les quisiera pasar la imagen que tengo de la clase, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que lo que menos me interesa es que sepan lo que yo dije, sino que les pase lo que a mí me pasa cuando yo conozco, ¿no? Y yo me gusta mucho una imagen que hay en el libro del Talmud. Los libros del Talmud son muchos. O sea, están en los libros originales, entonces cada radino así, con prestigio, lo comenta. El comentado es cría y el compado. Cuando se reedita, se reedita con los comentarios. A la vez otros van a comentarles que sucesivamente el discurso va moviéndose en el sentido más veráclito que de la identidad. Precisamente lo hebreo es otra vertiente. Lo hebreo no puede reconocer a Cristo porque Cristo es el lobo que sella, o sea, que dice el Talmud, el despliegue de la verdad. Entonces ellos dicen, si no hay despliegue de la verdad, no hay sentido, porque nosotros encontramos el sentido en el éxodo, en el movimiento, ¿no? Son como las dos grandes metáforas. Está Ulises, que Ulises es lo que nosotros somos, que es el principio de identidad. Ulises sale de Ítaca, va, viaja, tiene experiencia, hace casa, es nadie, es el gigante, pero ¿para qué? van a volver a Ítaca y ser quien es ahora enriquecido. O sea, es el cazador. Sale, caja, experiencia, lo que sea, y vuelve a lo que ya es. Y controlante la metáfora de Abraham. Abraham dice que Dios lo llama, vayas a Abraham, y le dice, vos camina y yo te voy a dar una tierra. ¿Dónde? No, camina. y dejar atrás tu tierra, tu parentela, o sea, tiene que dejar todo lo desconocido y caminar hacia lo desconocido. Entonces, en el movimiento este, en la errancia está el sentido. Para nosotros, en la identidad está el sentido. La errancia es atrás. No es errancia de ir yendo, ¿no? Walter Benjamin tiene la idea del del paseante, por así decirlo, ¿no? Que es el tipo que sale a la calle pero que no va a ningún lado. Y porque no va a ningún lado, ni tiene mente, es el que encuentra. Porque encuentra lo diferente. Nosotros encontramos lo que salimos a buscar. ¿No? Entonces, está así. Esta otra idea de que no hay la identidad, sino en la errancia, está. Con la errancia, vuelvo a lo que busque, donde había empezado. Y, en varios lugares de esta punta, se habla de un rabino que era sumamente bello. O sea, muy hermoso. Ahí se queda, porque pasan los años y se sigue hablando del hermoso señor. Entonces, otro rabino dice, ustedes quieren saber lo hermoso que era el asbar. Y dice, o sea, nosotros describiríamos cuánto mide, digamos, que es rúbido, luz azules, etc. Por esa organización que tenemos la belleza, y lo describíamos. Dice, si quieren saber cómo era el asbar de ello, tienen que agarrar un cuento que nunca haya sido usado. Tienen que llenarlo de los granos de una granada. Ponerlo a mediodía a la luz del sol y cuando vean el destello que hace, así es la belleza de las amas. Entonces, eso es el saber que acontezca la verdad, no que se describa la verdad o que tenga la conceptualización de la verdad. El saber, o el éxito, el entorno al juego ese con el cual alguien se contó siempre algo, es para que pase eso. O sea, la verdad es un acontecimiento. La verdad es algo que pasa. Después está la conceptualización. Entonces, para mí, es una clase de si pasa o no pasa, algo que tiene que pasar. Y para eso, no cuento una historia, no digo, por el nombre de filósofos, por el nombre de las cañinas. Digo, pero nos contamos para que pase ese acontecimiento que es el acontecimiento de la verdad. Que de nuevo, no es un concepto, sino es un... 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 un acontecimiento. Eh... Dicho lo cual, tiene la palabra. Pueden preguntar, pueden disentir, eh... arreglar, no sentir, eh... o lo que quieran. no sentir. eh... No. No. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. me preguntaba si el sede de mí en el programa esa posición de la nación luego para mí modéstico entender la reacción que se produce con la posición de los canales y los canales de alma todo hablando el fundamento de la proximidad en fin si uno no es muy bien considerar allí algo del orden de la digamos como no se produce porque sí sino que si no hay algo del orden de la actividad o del orden del poder que produce realmente este abandono que no es un plástico o también no es un plástico que se va a dictar la actividad y el tema del poder es difícil porque supongo que también el ágil podría poder siempre es un problema de proporción quizás si es un poder de dominio o un poder de servicio o de distancia sí sin duda no sé si Aristóteles trató en su época era todavía moderno pero después todo eso pasa a ser pobre hasta el punto que hemos generado la cultura más potente que hay si lo que termina por ahí un consumismo un regalismo lo que sea pero el peor está conquistando todo el oriente ahora que nosotros pensamos que se ha terminado no hay algo muy poderoso en nuestra cultura la cultura heredera de las categorías de la razón operativa etcétera hasta tal punto que cada vez se extiende más por todo el mundo y cada vez parece más fija para quedarse que aparece en crisis como en la Europa etcétera y luego aparece en China y se construyó todos los internos de Portugal y se está digo no hay cada vez hay menos afuera así que eso fue la apuesta enorme el poder muy poderoso que todavía persevera y todo lo que podría ser el intento de la recuperación de otra cosa aparece como un agujero de sistema pero dentro de ese sistema digo sin duda fue una operación de poder pero de nuevo por ahí todo es una operación de poder o sea ahora el hombre tiene más poder que el poder que tiene él sobre la posibilidad de poder nosotros sabemos llevar adelante una casa es casi desorbitado un hombre que se despierte y entonces el presidente de un país digo es de una locura por eso la política cada vez tiene menos contenido porque es tan complicado el estado de la jota que te levantás un día y Kavasti se murió y al otro cae la bolsa digo ya hay un descontrol más grande del poder que no puede haber más que praxis ya se acabó la imagen de esta lista que veía de acá como mucho 20 años digo ya todos el poder ahora se conviene la famosa plaza de clínica el negocio el tonto ahora el poder se hizo digamos se materializó en un sistema económico incluso la política todos son administradores de ese poder como uno en el banco central de Europa decía si cae el Rucconi o no o si cae el presidente de Grecia digo pero eso fue sí sin duda de poder quizás de proporción de poder lo que nos llevó a manejar más poder que el que podemos manejar para el cristianismo en Cristo se cumple el logos entonces se cierra la revelación en vez para el judaísmo van a decir si el Mesías viene se termina se termina todo porque el judaísmo es la constante interpretación de la posibilidad de la palabra partiendo de que esta escritura de ausencia o sea en el hebreo hay letras entonces ahí ya se fue con el ser y el no ser con el sentido y con con el vacío lo que se llama la escritura en negro y la escritura en blanco entonces ya de por sí es una constante posibilidad aún de las mismas palabras de ser otra cosa que lo que ella dice entonces el despliegue de la interpretación del judaísmo judaísmo es argenéutica ahí está grabado de tal muda en tal muda hay un rabino que tiene un libro y lo quema en la biblioteca está el agujero del libro quemado y hay como 50 libros sobre qué decía el libro quemado el libro quemado nunca existió pero es el agujero que permite la creatividad ves nosotros el cristianismo se mueve con el principio de identidad pero la teología sería no el Cristo de los masculinos no todo el su encuentro en el Cristo de los masculinos con mucha confusión claro pero digo la confusión es negada con el sistema religioso o sea la famosa frase que Cristo crecía en él en el tamaño y sabiduría nunca fue aceptada negada y se vino en la libertad le explicaba el tamaño digo así hay contradicción pero la contradicción después es negada hay la famosa el pasaje de la pecadora perdonada donde la gran la pilar y Jesús dice perdonada es un pasaje que pertenece al evangelio de Lucas y que cuando cierran el contexto lo sacan porque era un escándalo se llama la perícota de avance y pasa un tiempo finalmente entre el evangelio de Juan que es el último tipo de ahorro múmica dicen los más liberales pero es curioso porque es la misericordia sobre un pecador y un escándalo entonces digo por un lado que es el evangelio pero por otro que nada existe sin la interpretación y la interpretación es de clausurar el sentido le damos una clausura de sentido que por otro lado es necesaria es muy curioso eso porque sin una clausura de sentido todo todo es todo lo otro también o sea es el cuerpo en milímetros pero porque tengo milímetros soy yo entonces la clausura de sentido es necesaria pero el planteo también puede convivir la clausura de sentido con la apertura a otros sentidos cosa que nosotros nos están matando los tiempos porque no logramos hacer eso la clausura es un poco de la cultura de el poder si es posible o como sería pensado en relación a algo distinto del domingo si no es un estudio del poder que es la al servicio también yo justo ahí es una disposición al servicio no es una disposición dominante sino como se podría pensar sobre el poder de la forma que se adunia que se escuchó más o menos si en general nosotros la experiencia que tenemos de poder es de dominio digo nosotros en general no conocemos otra experiencia de poder al total punto que digamos que fuese un poder servicio etc que los políticos hablan de eso pero no lo llamamos poder yo creo que yo creo yo lo pasaban y otras personas que lo creen que nosotros vivimos ya en una desproporción de poder lo que decían que ya tenemos estamos manejando más poder que el poder que podemos tener sobre ese poder entonces el poder nos maneja a nosotros yo creo que hay una exposición un entrar en una dimensión del poder que el poder le puede y ese poder se está instaurado como poder ¿no? pero ¿cómo salimos de eso? no sé por eso digo cada vez más aparece la desconfianza entre los poderes ¿no? en los poderes políticos religiosos lo que sea pero ¿cuánto hace que nosotros sentimos las diferentes instancias de poder como que nos ofrimen y no como que nos dan el espacio de que ellos han conquistado con ese poder para que nosotros nos despleguemos sino más bien nos vemos como subsumidos con ese poder pensá que todos tenemos claro porque nadie necesitaba ni las torres gemelas ni ningún rascacielo ni ninguna no sé todo eso que hace falta para acariciar y ser acariciado que se trata de vivir o sea somos conscientes pero no podemos parar esta maquinaria que pide más más y más y estamos y lo tenemos clarísimo que no te está dando todo lo que te está pidiendo ¿no? nuestra historia nos está pidiendo tanto y no da tampoco y nuestra relación con la historia ahora es de miedo como decían tenemos miedo de no pertenecer aunque sepamos que la pertenencia a eso no es de la realización sino de alguna forma esta sin explotación pero sin embargo somos absorbidos por eso o sea poder puede sobre nosotros y aún sobre nuestra conciencia y todavía tenemos la conciencia pero no logramos tener solución ¿no? hay comunidades hay el recurso del individual o sea hay otras formas que eventualmente quizás si sería lindo van a aparecer pero la sensación es que el poder avanza y avanza y avanza y lo dejen el control sobre nosotros que no usan porque no somos nadie pero si quieren usarlo ya está todo controlado en adelante digo la experiencia del poder desgraciadamente es y lo que queremos participar es para participar de ese poder pero quizás lo otro sea de otro índole ¿no? y bueno no es poco conocerlo pero yo digo no hay otro poder que que debería realmente el principio para que más definitual sería de conectarnos con la naturaleza de sentirnos todo con nuestra sorprendencia todo no es un poder desarrollado por nosotros mismos que nos va a hacer feliz y libre es una actitud digo es una vinculación un montón de cosas pero no porque viene el orden del poder pero que si pones poder ya implica que el poder sos sobre el otro te domine claro es toda esta idea de que lo que uno hace sobre el otro y no en lo otro yo creo que para realmente para las cosas más importantes tienen que renunciar al poder pero uno puede decir el poder de liberarse de cosas como consumir o como otra cosa y desarrollar otra manera si no eso lo quiere decir lo que yo no sé para el poder en esa instancia el poder para mi es el poder es lo opuesto a lo pasivo es una actividad que yo genero sobre otra cosa y quizás curiosamente un despreciado en occidente la pasividad con lo que es la acogida todo eso sea del orden del sentido pero el poder precisamente es el ejercicio de mi voluntad sobre otras cosas ahora mi voluntad puede ser ejercida desde la otra cosa o sobre la otra cosa lo que era la técnica para los griegos la técnica era entrar en la intencionalidad de algo y conducirlo hacia su Dios lo nuestro es subsumir lo otro en nuestra intencionalidad creo que quizás también sea una forma del amor el amor entra en el foco intencional del otro y trata de moverse con el otro hacia donde el otro va pero el poder es que el otro vaya hacia donde yo voy o sea es que siga manipulaciones sí, otra palabra de hecho con la mano manipulaciones lo que aparece para nuestra mentalidad siempre es el hecho bueno si yo me relaciono todo esto aparece como algo individual algo de un individuo y eso está castigado por nuestro buen pensar pero porque existe la falacia de que nosotros oponemos individuo a comunidad mientras que en realidad en el mundo que vivimos tendríamos que oponer individuo estaría mal a masa que también está mal porque no es que del otro lado está esta comunidad bárbara y yo soy el individuo que me separa sino que yo me separo de un mundo alienado si no puedes sentirme parte de todo es que todo es lo mismo si, pero usted no puede si así es así no podés hablar no, pero aquí no es todo lo mismo porque si no no podríamos hablar pero si usás un lenguaje que diferencia etc, etc no es todo lo mismo hay terapias hay valores si entiendo lo que decís si, si si, ellos no todos de la misma pero era conflicto y no paz si, si yo te digo una cosa que Oriente Oriente es una ilusión nuestra no existe yo conozco bastante a Oriente cuando vos decís Oriente no se puede conocer que estás hablando normalmente de libros que tienen dos mil años de antigüedad y de monasterios cuando vas a vienes de gente que se está viviendo y le preguntás por un maestro ser es como si alguien me pare en la calle me preguntan por un gaucho es que nosotros hemos libertado el trito de Oriente pero Oriente es fue Oriente Oriente es cual escrita pero Oriente es Tokio donde se decide la economía del mundo y China que nos va a comer a todos no son los chinos milenarios son los chinos millonarios y cuando estás allá ellos te hablan a vos con el vito de ellos sobre nosotros nosotros somos todos ricos si, en realidad ellos también hablan de nosotros y creen que Nueva York es occidente todo occidente es Nueva York también ellos tienen sus fantasías sobre nosotros como lo tenían donde la cortina de hierro y se cayó y se le anduvo corriendo al supermercado no salían a la libertad salían a la libertad de mercado y nosotros cuando hablamos de Oriente no existe el Oriente que estamos hablando no, yo he encontrado pero ese hospital en la India hace meses en años claro no han separado y el sentido que ha tenido el sentido de la unidad si, yo no discutía eso en la India los alemanes ¿en qué serenidad? yo ya no están descunfridos tan serenidad y ellos también y oye porque uno también puede estar ahí y se quitó en el vito no, no digo son tíos pero no son focos no, no vale vale bien hubo una pregunta quería preguntarle si por fin la persona una vez que sostiene el famoso que sostiene la propia gracia que consiste en que el capitalismo solo puede instalarse porque previamente el capitalismo ha proporcionado una base subjetiva que consiste en el deseo del cuerpo y el deseo del sencillo se puede pensar entonces que nosotros mismos asistemos una comunidad considerar el sentido del cristianismo o al hombre no el cristianismo es una comunidad del mundo griego el tipo de dos evangelas no hay nada es un tipo que como dice San Pedro pasó haciendo el día punto digo no hay ni doctrinas no hay ni teología no hay ascesis no hay meditación no hay nada digo el cristianismo se configura haciendo por la carne y formándose con culturas y cuando Pablo conoce el mundo griego quiere interpretar el cristianismo desde las categorías griegas el desprecio del cuerpo viene al cuerpo o casa del alma de Platón y el cristianismo el contenido del cristianismo es la raíz judía con el encuentro del mundo griego y la estructura jurídica romana pero el contenido en sí es el contenido del encuentro cultural hoy en día por eso la teoría de la liberación etc. es un encuentro con el nazismo con el de pero no es que antes del cristianismo ya todo ese mundo existía que el contenido platónico que Nietzsche lo que va a decir es que el cristianismo lo divulga pero no quiero creer que el cristianismo parece que el crónico arranca en la cosa y en el mundo relacionamos a un fin no sé si ya parece que ahí empieza la frase en el cuerpo no, pero es que te digo Platón tiene la famosa frase de Soma Senar el cuerpo el cuerpo es la cárcel del alma eso ya venía desde muchísimo y el mundo oriental también ¿sí, ya sé? el cristianismo a partir de lo que estaba en San Agustín claro, bueno pero yo lo que estoy diciendo es que él no puede tomar el de San Agustín también puedo decir mucho más lejos San Agustín no lo inventa San Agustín era maniquero o sea, venía del mundo de las filosofías griegas donde había dos dioses el dios de la materia y el dios del espíritu y había un combate entre los dos digo, no, ese San Agustín tampoco es el inventor de ese va a ser cuando se estudia generalmente una cosa lleva a la otra ¿no? va llevando nos va llevando como como ofensia digamos nos va haciendo producir este tipo de eventos de acontecimientos para que llegamos ahora porque uno puede hacer la aventura desde la antigüedad hasta lo que tenemos hoy alrededor no es posible de no todo una cosa se lleva a la otra eso no hay que hacer porque eso significa lo que estamos tratando de establecer ahora es el inicio de esa conceptualización entonces yo digo que más allá de San Agustín o del cristianismo esa concentración curiosamente la tienen todas las religiones la tienen todas las filosofías para Platón el cuerpo la materia que se había caído en su dedote para los orientales ya nacimos con un karma y curiosamente toda la experiencia humana es al haber nacido hubo una ruptura de algo hubo una comunión que se rompió y entonces de ahí viene a ese culpa uno de los grandes problemas siempre ha sido la culpabilización al cuerpo no por lo que posteriormente también otros con gente le ponen la sexualidad etcétera sino porque el cuerpo es el principio de individuación o sea el cuerpo es el que no me permite ser todo o sea yo en el cuerpo termino o también puedo pensar que en el cuerpo empiezo pero el cuerpo siempre fue aquello que me separa con esa otra conceptualización que no tenemos la misma experiencia pero que sentimos que adentro hay algo que podría comunicar con todo si no chocara con la barrera del cuerpo de alguna forma eso más elaborado menos está siempre en todos lados ¿no? de que nacer con una ruptura o sea parto o partida como si formara parte de una forma de pensar y pareciera sí la estructura la vivienda intelectual cerebral lo que sea está como predispone a que pensemos de esa manera o que vayamos con la humanidad sí digo la humanidad sí quiero decir sí sí digo parece que configura el pensar humano el sentir que estamos como empecé decía que no cae una fisura originaria o sea y esa fisura originaria es la que origina todos los discursos pero así lo que se llama la herida trágica eso está en todos los contextos ¿para qué quiere decir? no sabemos porque en realidad es el mito para eso perdido para eso que existió y sin embargo perdimos lo que nunca tuvimos y nos sentimos culpables de haberlo perdido digo es como algo algo no sé algo sentimos ¿qué? es que no se pueda confiar digo podrá y se puede confiar pero el hecho que por generaciones y generaciones seamos testigos en diferentes discursos de lo mismo es muy moderno pensar que podemos inventar como de cartes de cero y todo pero sin embargo hay que prestar atención también a eso que ha ido acompañando a López no Marx hace el mismo esquema había una sociedad de truete y de amor Freud parte de que antes de que aparezca el asesinato al padre había una comunidad o sea todos recorren a eso mismo esa ilusión de ese momento bueno pero el mito es una forma de expresar siempre está de expresar que hubo un momento de una comunión que nunca tuvimos pero que la anhelamos y la anhelamos como perdida para poder trabajar para ella como esperanza eso nos constituye con un discurso diferente pero no hay afuera de ese discurso todo empieza porque quieren recuperar algo y es que algo generalmente resistió sin embargo nuestra vinculación con la realidad es tanto más amplia que la conceptualización que podemos hacer de esa vinculación ¿no? una explicación que a mí me interesa es que como potencialmente somos tanto más que lo que realmente podemos concretar siempre está todo eso que no fuimos pero que podríamos ser ¿no? esto lo experimentamos en la adolescencia todo lo que queríamos ser todo después hay que concretar y hemos perdido todo lo que no fuimos y podríamos haberlo sido entonces siempre hay como un plus que es posible sobre la concreción de lo real ¿no? además vivimos muy poco también digo entonces y ahí hay una deuda de lo que pudimos haber sido que no es real porque tuvimos que elegir pero es real que la perdimos y lo sentimos con culpa que son los hombres culpa quiere decir deuda tenemos una deuda a lo que pudimos haber sido más allá que en lo concreto también podríamos haber sido mucho más de lo que somos ¿no? en general menos ustedes ¿no? 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 cuando te estaba escuchando pensé como una educación en el tiempo de los que vivimos al vecino y nos parece sin potencia por el tema de poder y felicidad porque también no sea poder sino que es por eso que la pregunta es como la que mencionaba ¿por qué es posible no? yo el poder sí el poder la dinamist la potencia no también la potencia es lo constitutivo no sé el poder es algo privado de esa potencia ¿no? digo si querés lo socializado eso siempre uno lo da en los ejemplos de la historia más que en los ejemplos personales pues poder lo que siempre se ha institucionalizado en política en religión en lo que sea la potencia es más de nuevo como vos decías lo posible de uno y el poder es la posibilidad ya hecha con creción ¿no? yo diría que casi es el poder es la desproporción de la potencialidad ¿no? porque ya es cuando hay poder sobre otros ¿no? Bueno, para dar el tono de la próxima clase voy a darles la página de Heimer Esperante que yo hace una especie de... de igual signo para acá con el borrador No quería mostrar dos cosas La figura, digamos, esencial de Occidente es el ser ¿Qué decimos por ser? Lo que está en discusión de que Occidente es Occidente El ser es la diferencia de lo que sería el ente El ente es lo que es concreto El ser, o sea, al usar una imagen que no es exacta, pero ayuda Tipo, si yo le digo a ustedes que describan lo que están viendo Podrían pasarse a prestar clases despidiendome a mí al pizarrón, etc, etc Pasaría mucho tiempo hace que alguien la pegue y diga que lo que realmente está viendo es la luz Y no lo iluminado Bueno, lo iluminado es lo que permite que se vea la luz Pero al precio de que desaparezca la percepción de la luz, va lo iluminado Bueno, ese relámpago, eso es lo que es el ser Es lo que hace ser Pero lo que hace ser Se retrae como ser Y se concreta como ente Eso no es fácil de percibirlo Si lo ven, es que no es Porque es como algo que se sustrae Porque de nuevo, al pensarlo, ya es lo pensado y no el ser Que será como pensamiento De esa idea de ser, hubo dos grandes líneas ¿No? Todo eso aparece en mitos, en religiones, en filosofía, etc, etc Que a mí me gusta plantearlo, se acuerdan en la Biblia que cuando Adam come del árbol del bien y del mal, qué sé yo Y este árbol de la vida también Hay dos árboles Este árbol de la vida Y este árbol del bien y del mal De lo cual acá no sería la ética, el pensamiento, etc, el querer saber Y acá aparece la vida La vida, digamos, sin Sin haber sido todavía tocada por esto, ¿no? Kafka dice que hemos expulsado del paraíso No por haber comido del árbol del bien y del mal, sino por no haber comido del árbol de la vida O sea, la parria del paraíso es la vida Que nosotros por conceptualizarla y querer saberla, nos quedamos afuera Esto es el camino, más o menos, que Occidente recibe del judaísmo O sea, todos los pueblos que rodeaban a los judíos Cuando tenían a los judíos, cuando eran las pasas que fueron a terminarse en el judaísmo Tenían por dios a lo que era lo más común de los dioses de esa época Que era la diosa tierra La diosa tierra tenía que ver con la tierra, o sea, con el cultivo Israel era un pueblo nómade No era un pueblo ganadero Iba de pastos de los judíos que comaban los pastos Los otros estaban siempre nómades en Éxodo El gran enemigo de los judíos era los dioses de la tierra Porque Yahvé no sabía hacer problemas Porque no tenía que ver con las plantas, etc. Entonces, los israelites estaban siempre tentados de partar con nosotros dioses Ni como decíamos con el hábito Descansar, no ser un pueblo peregrino Sino quedarse, asentarse y sembrar y poder tener espacio Poder tener tierra Pero eso implicaba que iban a adoptar los dioses de los otros Entonces, el judaísmo lo que tiene que negar Cuanto más es la tierra Porque la tierra eran los dioses ¿Y qué pone lugar en la tierra? La ley Es uno de los pocos mitos donde la mujer nace de un hombre Entonces, es el hombre que era luz La prioridad del patriarca sobre la mujer Entonces, el patriarca, si ustedes miran Israel siempre que van atravesando el desierto Adelante van los sacerdotes con la ley Que son los representantes del padre Con el poder de la ley Y atrás destila Ismael Y hay que negar con antonomasia a la tierra Entonces, aparece toda esta idea de De bien, el mal, etc. Pero algo que deja atrás la tierra Esto va a tener gran, gran poder En todo eso que vimos de la atracción Del hombre, la subjetividad, la subjetividad de la historia Pero cada vez más lejos, como diría Nietzsche De la danza de la vida Este es el mundo del hábito Y este es el mundo de la lógica de alguna forma Entonces, todo el pensamiento, digamos De Nietzsche en adelante Que sería el pensamiento nuevo Es la recuperación precisamente de la tierra, de la vida Nietzsche va a recuperar la tierra a través de recuperar el cuerpo Es decir que hay que volver a escuchar el cuerpo Y no decirle al cuerpo Y, como decía, Heráclito también va a ser El que esté hablando de la naturaleza, de las tisis O sea, para el primitivo pensamiento Todo era, la tisis era en la naturaleza Pero no en el concepto que tenemos nosotros Que era una forma de lugar que nos da Nos da alimento, nos da lo que sea Nosotros no tenemos esa naturaleza Cuando vemos, estamos viendo la posibilidad de producción O incluso una experiencia de belleza Pero una experiencia subjetiva Para todo este mundo Y todo el pensamiento nuevo que va a dar Implica que hay un acontecimiento Como decía, el acontecimiento de los griegos Era que la tierra brote Física quiere decir, pero va Era que era eso que todo está emergiendo Y todo está siendo creado Pero todo el tiempo, no en el inicio Esa, ontológicamente Entonces, la recuperación de esta otra corriente Que no es la corriente de la lógica Y de la estética Y de la ética Sino de alguna forma de la estética ¿Y por qué la estética? Porque la creatividad Es la experiencia que se tiene Más cercana a qué podría ser Eso de que acontezca la vida O que acontezca la novedad Cuando uno está frente a una página en blanco Y acontece la creación Está en lo más cercano De cómo puede haber sido un mundo que muere de repente No es casual que cuando nosotros imaginamos a Dios Lo imaginamos como creador Podríamos haber imaginado otra actitud Pero creador Para nosotros Quiere decir que el creador El crear Es lo más cercano que está a la origen Digo, es el creador El que puso en funcionamiento todo esto Entonces, la creación En toda esta línea Que va a decir Que en realidad Con Nietzsche sobre todo Que la estética Ahora suplanta la religión El lugar El sentido Está en la estética Y no ya Ni en la religión Ni en la lógica Ni en la moral Eso va a ser Retomar toda esta otra posibilidad Piensen que Nietzsche Es el... La bisagra Pero va a ser Cuando quiere escribir una filosofía Va a dejar de lado el sistema Y el tratado Y va a escribir poesía Y de alguna forma novela Como podría haber sido en esa altura Es el que ve Que ahora Para encontrar O sea que La conceptualización Puede lograr la abstracción Pero el contacto con la vida Es la creación y la narración Entonces va apareciendo Esa otra nueva filosofía Que ya Hace borde con la narración En realidad Yo diría que es una filosofía Que se sincera ¿No? Que no pretende Ya que es un sistema de verdades abstractas, etc. Sino que se da cuenta Que está de nuevo contándose De cuáles son las posibilidades De lo que pudiera ser De lo que se trata la vida Cuando Heidegger Escribe Ser y Tiempo Que es el libro más importante del siglo XX Y posiblemente Uno de los más importantes de la historia Del pensamiento Eran dos volúmenes Era Ser y Tiempo Y después Tiempo y ya Él termina Ser y Tiempo Lo lee Lo lee y dice No me salió No escribo el segundo volumen Y no escribe el segundo volumen Dice ¿Por qué no me salió? Dice porque el lenguaje Del pensamiento El lenguaje de la lógica El lenguaje de la filosofía Ya no tiene al ser Entonces lo que yo quería decir Era el ser Y este lenguaje no lo dijo Y es ahí que se pone a dar cursos Sobre Hoverley A leer a los poetas Y dice que entonces La creatividad Todavía el lenguaje O la imagen o la expresión Todavía tiene la posibilidad De volvernos a contactar Con la posibilidad De empezar una nueva narración Que llama el nuevo comienzo Pero que todo ese bagaje De la filosofía Que terminando la racionalización En el sistema Ya no está transmitiendo nada Empezó, parece Pero después ya se está hablando A sí mismo Entonces hay todo Al principio del 1900 Todo un viraje Hacia lo estético Como lugar todavía De reserva de sentido Que los otros discursos Ya no le estarían transmitiendo Y ahora les digo ¿Verdad? 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 Por lo menos se va a vivir A la selva Y vive con los paisanos De ahí, ¿no? Los que le ofrecen Famoso cargo De una negocia de monje Y... Y el rey le preguntó Vecino ¿Le parece que tendría que ir? Y el vecino Desde el parque Hasta el año Los viejos tiros Del jardín del castillo Los siguen con la mirada Por encima de los muros Ya grille por pascua Entre los sembrados Que brotan Y los prados que despiertan Ya desaparezca por navidad Bajo la nieve Tras la colina cercana Desde la luz del campo Dobla hacia el bosque Y al pasar por el lindero Saluda en alto roble Bajo el cual hay un tosco banco Sobre él estaba Algunas veces Este o aquel libro De los grandes pensadores Que una delicia juvenil Intentaba descifrar Cuando los enigmas Se agolvan Y no se presentaba Ninguna salida El camino ayudaba Pues quietamente Conducen los pasos Por senda fácil A través de la extensa Y pobre tierra En los mismos libros Y en los propios ensayos Retorna con frecuencia El pensamiento Hacia la ruta Que el camino Traza en la campina El camino Está tan cerca Del paso del pensador Como del paso del campesino Que va a cegar a la alba En el correr de los años El roble del camino Conduce con mayor frecuencia Al recuerdo del juego juguetín Y de las primeras decisiones Cuando a veces En medio del bosque Caía un roble Bajo el golpe del hacha El padre iba A través de la maleza Y de los claros asoleados A buscar el esterio Que le correspondía Para su taller Allí trabajaba tranquilamente Durante los intervalos De su servicio En el reloj de la torre Y en las campanas Dos cosas de su servicio Dos cosas que tienen Su relación propia Con el tiempo y la temporal De la corteza del roble Recordaban los muchachos Recordaban los muchachos Sus barcos Que con su banco de remos y timón Plotaban en el arroyo del metro O en la fuente de la escuela Los periplos de esos huecos Alcanzaban fácilmente Su destino Y volvían a la orilla Un reemplador entonces Atenas visible Que volvía a todas las cosas Ocultaba el encantamiento De aquellos viajes El roble mismo Que solo en tal crecimiento Se funda a lo que dura Y fructifica Que crecer Quiere decir abrirse A la pastedad del cielo Y arraigar en la oscuridad De la tierra Que todo lo sonido Solo madura Cuando el hombre Está tan preparado Para la llamada Del bendísimo cielo Como acostima La protección De la tierra Que lo sustenta A un hombre El roble lo dice Al camino Que seguro de su ruta Pasa junto a él El camino Reúne a todos Lo que tiene Su esencia A su alrededor Y da lo suyo A todo lo que llega a él Los mismos centrados Y las mismas praderas Quebradas Acompañan al camino En todas las estaciones Con una cercanía Siempre distinta Pero si la cadena alpina Se hunde en el tepúsculo Tras los bosques Si la lombra Se remonta En la montaña estival Donde el camino Salta sobre una Hora de colinas Si sobra Tempestuoso El viento del este Desde el lugar De la aldea natal De la madre Si un leñador Arrastra al anochecer Unas de leñas En el hogar La niebla Arrastraría Al día su oscuridad Y su pesante Sobre los campos Siempre y en todos lados Nos dice el camino Lo sencillo Encierra el enigma De lo permanente Y de lo grande De pronto se aloja En el hombre Y sin embargo Necesita un largo Maduro En la insignificancia De lo siempre iléctico Oculta su bendición La amplitud De todo lo que ha sido A lo largo del camino Ofrece Un mundo En lo inexpresado De su expresión Dios es ante todo Dios Como dice el viejo Maestro de ciencia El viejo Pero la voz del camino Habla solo Mientras existen hombres Que han nacido A su vera Y pueden oír Ellos dependen De su origen Pero no son esclavos De imaginaciones El pan Intentará el hombre Ordenar el globo De la tierra Con sus planes Si no está en armonía Con la voz del camino Amenaza el peligro De que los hombres de hoy Pierdan el oído Para su lenguaje A ellos Llega solamente El ruido De las máquinas A las que considera Acaso Como una voz de Dios Así el hombre Se vuelve distraído Y sin camino Para el distraído Lo sencillo Parece monótono La monotonía Es mía Los malhumorados Solo ven la uniformidad Lo sencillo A huido Se ha agotado Su serena fuerza La voz del camino Despierta un sentido Que ama la libertad Que sabe saltar En el momento oportuno De la tribulación A la al Última serenidad Esta serenidad Impide que se extiende El trabajo Por el trabajo mismo Que solo produce Naderías La sabia serenidad Es una puerta Hacia lo eterno Sus hojas Tiran en gosme Un experto Herrero Que audicultía Con los enigmas De resistencia Con su último golpe El silencio Se torna aún Más silencioso Alcanza hasta aquellos Que fueron sacrificados Antes del tiempo La voz del camino Se habla completamente clara Habla el alma Habla el mundo Habla Dios En sí mismo Todo reclama Todo reclama El renunciamiento Que no chica El renunciamiento Que da Da la fuerza inagotable De lo sencillo La torna Familiar El escándalo Todo esto es porque Mañana Vamos a ver El pensamiento De Jaeger Que él llama La serenidad Que me da la toma De este hombre Eka Que él menciona Que fue así como Era maestro de Jaeger Que es un mítico Del siglo X Décimo Que es el primer Tinto de Jaeger Que es sobre él Y en el último Escrito de la novela Que es el A mí me creen El nombre Nace de alguna forma El gran pensamiento Alemán Es uno de los primeros Que escriben alemán El nombre En latín Como se dedicaba A escribir En esa época Así que bueno Vamos a ver Algo de la serenidad Adiós Un saludo Gracias Aplausos 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 Agua Aplausos 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 Gracias.